Estas manos Dios me dio para que puedan servir Al que a mi lado está y no puede sonreír Con mis manos quiero dar paz, amor, felicidad Imitando a Jesús Manos ocupadas en la causa del amor Manos consagradas al servicio del Señor Manos preocupadas por hacerse de Jesús Manos que no temen el encuentro con la luz Estas manos se unirán a las de mi Salvador Demostrando así el poder que mi vida transformó Tú también puedes andar de la mano de aquel Que por ti su vida dio Manos ocupadas en la causa del amor Manos consagradas al servicio del Señor Manos preocupadas por hacerse de Jesús Manos que no temen el encuentro con la luz Manos que no temen el encuentro con la luz Manos que no temen el encuentro con la luz